amigas amigos cómo están soy su amigo el doc israel aquí estamos perdón por tenerlos un tiempo abandonado de no poder firmar vídeos nuevos simplemente la chamba gracias a ustedes gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros para asesorarlas pues bueno me ha sido imposible al equipo a mí filmar sin embargo vamos a hacer un vídeo que nos han pedido muchísimo el vídeo de la st 9 recordemos que este canal habla de medicina laboral de medicina del trabajo de todo lo que tiene que ver con esa bonita ciencia médica sí y pues bueno hablamos también de la seguridad social y de lo que pertenece aquí en méxico la bendita seguridad social expedida por el instituto mexicano del seguro social por el liste y por algunas aportaciones estatales muchísimas gracias por verme gracias por darme like gracias por compartir vamos a comenzar con el dictamen st 9 que es el dictamen st 9 siempre escuchamos st 3 st 4 7 st 6 7 7 7 8 7 9 pero que es el st 9 el st 9 amigas amigos es la enfermedad de trabajo que bien enfermedad de trabajo lo vamos a definir como el estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o el medio en que el trabajo se va obligado a el trabajador se va obligado a prestar sus servicios está como somos seres humanos y pues bueno la medicina del trabajo estudia todas las patologías todas las enfermedades que conllevan a lo que es la enfermedad que produce el trabajo los riesgos de trabajo en el st 3 en el st 4 en la enfermedad general que va evolucionando las personas que sufren infarto diabetes mellitos insuficiencia renal y en la enfermedad de trabajo no se va a quedar atrás en la enfermedad de trabajo vamos a calificar y vamos a ver todas esas enfermedades que produce el trabajo por su tiempo por lo que se hace si personas que están cerca de altas temperaturas altas o bajas temperaturas de cargas descargas si movimientos peligrosos trabajos peligrosos y todo ese tipo de circunstancias por eso se le llama enfermedad de trabajo por eso es muy importante el que nosotros nos dediquemos hoy a platicar sobre la enfermedad de trabajo que es y cómo se califica como se puede apreciarse la calificación de una enfermedad de trabajo como padecimiento laboral o producido por el trabajo exige la recopilación de datos y la inspección ocular del sitio donde se desempeña el trabajador a efecto con lo que se garantiza una certeza mayor en la resolución qué quiere decir eso amigas y amigos que cuando el trabajador denuncia ante el instituto mexicano del seguro social su médico familiar su médico traumatólogo oiga médico oye doctor doctora mi trabajo me está perjudicando mi columna en qué trabajo usted o de israel es que yo soy cargador es que yo soy chofer es que yo soy arquitecto es que yo trabajo poniendo la luz en los postes es que yo soy albañil a caray y qué problema tiene tengo un problema de columna a caray pues entonces la doctora está obligada a levantar así como se levanta el st 7 al levantar el st 9 que es el informe de enfermedad general posteriormente este informe se entrega amigos amigas al área de medicina del trabajo donde ahí será analizada y junto medicina del trabajo con el ingeniero de seguridad industrial del instituto visitarán el trabajo de israel para ver cómo lo realiza en qué condiciones lo realiza en qué horario lo realiza y si ese trabajo esa posición está causando de israel ese malestar en su columna columna lumbar columna cervical y o por hablar de alguna patología amigas amigos entonces va el ingeniero va en mucho en el 90 por ciento de las veces yo cuando estuve en el instituto siempre acompañaba al ingeniero pues para aprender siempre se aprende cosas nuevas y para ver cómo hacían el estudio entonces si israel era cargador pues sabía que cargaba cuántas toneladas cargaba si era alimento si era el animal vivo si era caña si era azúcar si era bultos si era albañil cómo trabajaba qué construcciones que le tocaba este cargar si era chofer cómo era su unidad se había mucho brincoteo cómo era su ruta si por decir algún trabajo así y o lo cambio también a las damas las secretarias cuánto tiempo están sentadas con de la computadora con el mouse con el síndrome del túnel carpeano y o otro tipo de enfermedades o algunas personas que están en la computadora y puede afectar su visión entonces en eso ya se va a valorar el tiempo y evolución ya cuando el ingeniero sacaba sus notas estudiaba con aparatos de densidad de iluminación de sonido y todo eso eso de sonido no lo ven mucho de los insinos azucareros perdón si no se pronunciara amigas soy humano me equivoco perdón igual que todo siempre lo dijo siempre lo he dicho y raro es perfecto me equivoco por eso estoy aquí y pues bueno este quise platicar esto ya que se analiza esto el ingeniero da su veredicto al médico de medicina del trabajo el médico de medicina del trabajo lo estudia y ya con sus conocimientos va a emitir una calificación esta calificación se va a emerger en base a la ley federal del trabajo en los artículos 513 como 514 es donde van a ver el tipo de enfermedad es como y donde van a ver el tipo de porcentaje me estoy viendo muy light si en esta charla porque bueno hay personas que trabajan con asbesto con silicio con productos tóxicos que dañan tanto sus pulmones otro tipo de circunstancias personas que han padecido epilepsia crisis convulsivas si u otro tipo de circunstancias perdido algún tipo desafortunadamente algún tipo de extremidad pierna algún dedo y eso yo me fui a lo más común la columna lumbar a lo que es la rodilla y todo ese tipo de circunstancias ya que medicina del trabajo el médico el médico de medicina del trabajo tiene el formato ST9 y que ya lo calificó en base al artículo 513 y 514 de la ley federal del trabajo va a emitir un dictamen que se llama ST3 donde en ese dictamen ya viene la secuela por eso entre chiste y chiste se dice no hay ST3 si en ST9 o ST9 si en ST3 el ST9 podemos decir que es el acta si de veracidad y el ST3 es lo que va a calificar a juzgar a poner el porcentaje y ese porcentaje viene de manera monetaria por la ley federal del trabajo recordemos que para esta calificación el salario que se toma en cuenta es el salario diario cotizado por eso su amigo Irra siempre les dice amigas y amigos fíjense cuánto están cotizando en el instituto porque si yo Irra en mi trabajo me dicen y me sale mi talón que estoy cotizando 500 pesotes y desafortunadamente Dios no lo quiera como todo ser humano estamos expuesto a una circunstancia de salud y me incapacito y de repente la incapacidad me llega pagándome 200 pesos dices a cabrón y los otros 300 es porque nunca fuimos o tuvimos la naturaleza de ir al instituto a preguntar por eso amigas y amigos vayan desde sus escapadizas o bien ya con la tecnología en la página del instituto mexicano del seguro social www.ims.gov.mx pueden pedir un historial de sus semanas cotizadas donde aparece la lista del patrón donde aparece el listado de con lo que ustedes están cotizando para si hay una discrepancia de manera inmediata hay que arreglarlo en recursos humanos de manera inmediata porque esos cambios amigos no saben cómo nos afectan nos afectan si hay una incapacidad nos afectan para una jubilación nos afectan para muchas cosas para una incapacidad me tocó de ver muchísimos casos no donde ellos decían no es que yo cotizo 800 pesos me van a pagar al 100% porque estas incapacidades amigas amigos se pagan al 100% como si fuera un riesgo de trabajo se paga al 100% y oh sorpresa cuando llegaba el pago de las incapacidades si soy 800 y tengo 14 días pues me tienen que dar ah caray 8 mil 12 mil pesos ya no cuadraba pues cual si ellos estaban cotizando con 250 300 pesos y es cuando viene el problema y es cuando tú tienes que este verificar que efectivamente ganabas esas sustancias ese ese dinero entonces un consejo patrones con todo respeto nada por abajo del oscurito de que aquí está tu paga y tu bono de 300 en el pastel patrón en mi página lo que me tiene que pagar y mi seguro es mi seguro piensen en su cesantía piensen dios no lo quieren un riesgo de trabajo piensen en una invalidez si ahorita cuántos personas jóvenes no tenemos problemas de salud infartos eventos vasculares cerebrales este circunstancias de fracturas de cadera de fémur ya no pueden caminar bien pérdidas de la visión diabetes mellitus por el ritmo de vida que tenemos yo como médico me puedo pasar toda la tarde explicando el exceso pero no es el efecto de este vídeo ni ser amarillista siempre sencilla ni estar en contra del patrón jamás 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 y muchas veces el patrón ni tiene la culpa si somos seres humanos no defiendo a nadie tal vez la persona encargada de eso se equivocó y fue un simple error humano y punto no fue alevosía ni ventaja es un error humano puede pasar y lo hemos visto yo he visto secretarias llorando pidiendo perdón disculpas perdón me equivoqué fue mi error y punto pero si amigos también vamos a ayudarnos en ese sentido a que de vez en cuando por internet oyendo al seguro oye cuánto estoy cotizando para esta situación para cuando se venga un riesgo de trabajo un dictamen de secuela de riesgo de trabajo como es el st 3 una st 9 una invalidez un st 4 cruz cruz entonces ya nosotros sepamos estamos enterados de lo que realmente cotizamos sino de lo que nos digan así ira tú cotizan 900 diarios a 900 diarios pues como gano 1100 y o gano 800 y me dan mi cariñito 200 pesos más o mi propinita o mi bono no es el salario diario con el que se cotiza el instituto ahí no cuentan bonos puntualidad ventas ni nada es un salario seco y en base a ese salario que tiene arreglos y si tiene arreglo pero tienes que comprobar mediante talones de cheque es un proceso es un desgaste entonces como yo le he dicho el paciente ya está muchas veces desgastado y está hasta la madre trae su problema de salud ya no trae economía le duele entonces lo que él menos quiere es pelear ya no quiero pelear cruz cruz yo no quiero pelear trae un problema de ansiedad de depresión tremendo ya escucha en la ambulancia ya escucha nada más la palabra seguro y hasta se le seca la boca ya no come ay mañana tengo que ir a consulta pasado con que ir a consulta y si no me dan incapacidad y si me dan de alta y si esto y si lo otro y si aquello sí porque tengo la fortuna de de todo el país gracias a dios santos y muertos de asesorar a pacientes y los veo y es lo que yo les comento tranquilo hijo tranquilo hijo vamos a ver cómo se dan las cosas si no hay que adelantarnos hasta que se dé esto pero bueno recapitulando concretando para que el vídeo no se haga tan largo ese es el st 9 es la enfermedad de trabajo si que conforme al tiempo que usted realiza una actividad laboral esa actividad laboral lo puede perjudicar en su salud de diferentes formas dependiendo la actividad laboral que usted haga chofer cargador cocinero chef almacenista si gerente la otra vez me hablaba un contador que si por estar 88 de sedentarismo entonces muchísimas causas que te ponen a pensar si una persona bueno ya lo dije contador un tiempo indefinido sentado nada más se infarto empezó a comer 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 subió de peso no sea nada todo la llevaban ahí en el jefe de área pum 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 se infarto entonces pues ponen que no sea tanto la culpa de él o de ellas pues bueno se podía parar pero lo digo nada más de ejemplo sin burla sin son de burla sin son de que vayan a empezar ahí ahí porque no se paraba hay gente tan poquita cabeza que siempre le saca la vuelta y que nada le parece si esa gente la ignoramos hay los comentarios los borro no tengo tiempo para ellos a mí lo que me importa son los pacientes y me importa que tengan una pensión digna ahí están pasando mis teléfonos mis contactos para una asesoría con nosotros si asesoría que lógicamente hay que cubrir los honorarios lo digo porque muchas de las veces nos escriben este con muchos pantalones oye cuánto voy a recibir de esto de esto ni buenas tardes ni doctor cómo está no 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 oye cuánto es como si fuera obligada o una empresa nos pagara o algo así cuando esto lo hacemos por ayudar ya saben ustedes mi historia yo fui un trabajador del instituto este pasé mi viacruz y hasta la hora de hacer mi pensión entonces simple y sencillamente lo hago de manera informativa de manera para ayudar a las personas para orientar a las personas no soy todólogo no lo sé todo me asesoro pregunto amigos abogados que trabajan conmigo amigas contadoras que trabajan conmigo y ahí entre los tres entre los cuatro arreglamos el caso y nos comunicamos con la persona o cuando tenemos cuando una persona nos paga una asesoría que es a través de una videollamada una videoconferencia como la persona decida perdón encontramos la solución para su problema hasta el momento de las personas que les hemos que nos han tenido la oportunidad un gran número ha solucionado su caso efectivamente otra vez me sorprendió aquí en mi casa su casa me llegó un arreglo una caja una persona de tamaulipas me mandó este una un león muy bonito este de tipo porcelana muy muy bonito en agradecimiento me invitó a su casa ya fuimos a colima a comer que nos invitaron y todo y simple por agradecimiento sin alevosía y sin ventaja nosotros cobramos mil pesos imagínense hay quienes dicen me han platicado que tal profesionista para las copias del expediente les pedían tres mil cinco mil pesos no me consta pero si me lo dice el paciente hay de verdad doctor mil pesos si tal profesionista no quiero decir nombres me pidió cinco mil pesos para las copias del expediente que porque iba a ir a la delegación que porque esto que el otro que el otro y me pidió dos mil mal para la para la gasolina no sé hija no sé yo respeto simplemente con que usted me mande su caso no lo analizamos y le hicimos por dónde sí por dónde no con la ley en la mano se puede no se puede a tricuñola no los no nos metemos simple y sencillamente hacemos las cosas de manera correcta que hay muchas injusticias y sin manera de muchas injusticias entonces ahí está un amigo de ira bueno yo le digo amigo de irapuato con todo respeto que tiene sus manitas mal o sea él le hiciera una porquería en sus manos pero porquería que tú dices no chingues cómo pudieron hacer esto y lo hicieron y ahí está impugnando y nosotros lo ayudamos a impugnar y de mí se acuerdan va a ganar el caso sí porque hubo un hombre hecho y derecho las manos entonces no puede ser posible pero bueno les puedo platicar todo afortunadamente y gracias a dios ya estamos en toda la república por eso no había subido vídeo estamos en toda la república pero el dictamen ST9 va de la mano con todo esto que les platico sí con que no nombre por el trabajo no por levantar unas piedritas no unos bultos no por manejar no por esto no entonces eso es donde empieza y donde entra la medicina del trabajo donde entran los ingenieros de seguridad industrial para ver ese tipo de circunstancias sí que muchas personas esconden y no son los empresarios no les llamo y no les he hecho la culpa muchas veces los he dicho los empresarios ni saben ellos están aquí en su rollo de comercializar de vender de comprar producto pum 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 decía un amigo un maestro perdón a veces los gatos somos los que nos creemos más y por quedar bien no dice nada me tocó muchas veces ver y hablar con los meros meros con empresarios oiga señor este paciente como que se cayó y luego que han hecho no pues hay que mandar la tomografía hay que hacer esto hay que hacer esto y se quedaron los demás ay es que no lo queremos molestar licenciado entonces pues esto es sin nada de lo mismo esta es la famosa ST9 compañeros y compañeras no hay mucho que platicar no hay mucho que decir siempre va de la mano de una ST3 hablando de una ST9 estamos en pocas palabras estamos hablando de una ST9 prolongada donde va a haber una investigación para ver si si realmente hay un daño y se tiene que hacer porque muchas de las veces perdemos justos por pecadores porque perdemos justos por pecadores porque habemos pacientes muy listos que al primer o segundo día ya se can ya se lastima la columna y dices pues no pacientitos mañosos y contra eso no se puede porque no existe en el mundo un dolímetro que te lo ponen y dice ahí cuánto duele no existe ya la palabra del paciente que le duele contra la tuya y no le vas a ganar así le metas el mejor medicamento el de más el más fuerte el de más avanzado el más caro entonces es por eso que es importante todo ese tipo de circunstancias si entonces por eso vamos a seguir trabajando por y para que nos vaya bien siempre yo les he dicho siempre que se hacen las cosas bien que se hace que actúas de buena manera siempre te va bien entonces tú como trabajador si me estás escuchando y sufriste una ST9 y tienes la razón lucha asesórate con nosotros para eso estamos no es cara las asesorías son mil pesos entonces simple y sencillamente no te dejes ve por tu familia ve por ti mismo pero es muy importante el hecho de que se vaya adelante de que se vaya caminando sin que tú te dejes de su paso atrás pero repórtalo en tiempo no te aguantes amiga, amigo, trabajador si te dolió de inmediato nadie te va a regañar deja el gerentillo al jefe de cuadra que diga lo que diga si a ti te duele repórtalo inmediatamente con quien debes de ir vea tu seguro social bien lo dice el artículo 4to de la contestación política de los Estados Unidos mexicanos tenemos derecho a una atención médica digna no necesitamos permiso de nadie para ir al médico ay me das permiso es que me duele mi columna no puedo caminar ay es que se me salió el excremento me dejas ir del dolor no, 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 no hay que acudir y hay que fortalecernos estamos en el 2023 es hora de despertar y sobre todo hay que trabajar trabajar de manera honesta entre mejor trabajemos nos va bien a todos pero si estás enfermo repórtalo en tiempo y en espacio eso es simple y sencillamente el dictamen ST9 amigas, amigos una enfermedad que va evolucionando secundaria al trabajo pero no dejes que se te haga una bola de nieve paz, paz paz, paz no, 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 no de inmediato reporta y trátate ¿sí? les dejo mis teléfonos mis líneas les digo con mucho respeto el teléfono que dejamos el WhatsApp es especial para contactar asesorías muchas de las veces me mandan listados ¿cuánto recibiré por esta pensión? discúlpeme perdóneme nosotros no vemos economía lo ve hallar el instituto nosotros vemos casos para ayudar a la gente para orientarla para asegurar si si mi novio se cayó ¿cuánto le van a pagar de la factura? no, no, no disculpen nos perdonen no nos pudieran preguntar en la página de WhatsApp pero estamos estamos enfocados allá recordemos que somos el único canal que habla de medicina del trabajo sin hablar mal de nadie todos los canales dan una vueltezota así y no llegan a nada porque no se quieren comprometer o no sé no sé por qué no sé por qué pero simple y sencillamente así esta circunstancia soy su amigo el Doc y Israel por favor compártanlo denos like está el botón de gracias participen su corazoncito su la aportación que ustedes den ahí nos sirve mucho para mejorar en equipo y toda la onda bendiciones que los demás los bendiga se les quiere y nos vemos pronto muchísimas gracias Dios los bendiga y amiga amigo si estás enferma si estás enfermo ve al Instituto Mexicano del Seguro Social atiéndete nadie va a ver por ti nadie va a ver por tus hijos atiéndete un abrazo enorme los amo los quiero bye un abrazo enorme Gracias por ver el video.